¡Qué mi Gaby! Y ahora vamos a hablar de lo que te gusta a ti, a mí y a todos los televidentes. ¡Hoy es el Día Mundial del Chocolate! ¡Qué rico! Hoy vamos a hablar de sus ventajas y desventajas. Con Ana Belén Bermúdez. Ella es nutricionista y nos va a enseñar a comer chocolate, porque a veces no sabemos cómo comerlo. ¿Cómo estás Ana Belén? Qué lindo, qué lindo tenerte con nosotros. A ver, cuéntame. Sí, vamos a conversar hoy día sobre el chocolate, las propiedades nutricionales, como tú hablabas, un poco también las desventajas, reconocer. Y ya estamos en el supermercado, ¿cuál podemos optar por elegir? ¿Cuál es el adecuado? Porque, a ver, aclárame algo, si es un mito o una realidad. Que comer un pedacito de chocolate diario es bueno para la salud. ¿Eso es un mito o es una realidad? Es una realidad. Sí, tiene efectos muy positivos. El chocolate tiene efectos antioxidantes. ¡Wow! Tiene efectos cardioprotectores, o sea, para nuestro sistema cardiovascular, nuestro corazón. ¡Qué increíble! Y lo importante aquí es saber cuál elijo. Entonces, por ejemplo, tenemos como que dos formas y son las que más encontramos en el supermercado, que es, puede ser el polvo o puede ser el chocolate en barra. Y justamente el chocolate en polvo, hay ya... ¿El cacao que le llamamos? El cacao, exacto. Y lo encontramos en muchísimas presentaciones ahora, o muchísimas marcas, que presentan que no solamente ya tiene agregado azúcar, porque recuerdas hace muchos años atrás, mezclamos simplemente con leche y ya teníamos nuestro chocolate con leche. Pero actualmente tenemos este chocolate que viene 100% cacao. No tienes que agregarle, no le agregan un tipo de azúcar. ¿Este es el que tenemos que buscar? ¿El que es 100% cacao? En polvo, sí. Es decir, en esta presentación que vemos del lado de acá, en polvo sí tenemos que buscar que preferible sea 100% cacao y lo encuentras ya en muchísimas marcas. Ahora, me van a decir, bueno, pero eso va a ser muy amargo. Es lo que comenta incluso la gente cuando le hablas del chocolate adecuado, que tiene que tener 85% de cacao aproximado, que tiende a ser amargo y no sabe igual que el que disfrutamos a diario, Dios mío, es el chocolate de leche, el chocolate que viene con la amenda, con algunos frutos. ¿Cómo podemos hacer entonces para poderlo combinar de alguna manera y que no sea con este sabor amargo? Bueno, la primera opción, bueno, si voy a hacer, por ejemplo, este chocolatito, por ejemplo, cuando se acerca Navidad, la preparamos el chocolate caliente para nuestros invitados y eso, lo que podemos hacer es mezclarlo con un lácteo, en este caso leche, y si lo podemos endulzar, preferible que sea stevia. Yo recomiendo stevia como primera alternativa si queremos endulzarlo. Ya puede ser en polvo o líquida, es como lo más natural que podemos utilizar. También la canela le va a dar un sabor súper rico también. Vale, Ana Belén, enfoquémonos en los beneficios. Cuéntame un poquito de los beneficios que tiene el chocolate para la salud, para el cuerpo, para todo. Ya, bueno, justamente como te mencioné hace un momento, como es un antioxidante, justamente tiene una sustancia que se llama flavanoles. Esos flavanoles tienen un impacto importantísimo en la salud cardiovascular, incluso en nuestras arterias. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo de sangre, porque se aumenta también la producción del óxido nítrico, y esto ayuda a que disminuya la presión arterial en personas que incluso tienen presión alta, ¿no? Entonces tiene un efecto muy importante en el corazón y ya estos son estudios demostrados científicamente. Así es. Realmente sí, como tú decías, bueno, ¿cuál elijo? Aquí lo importante es saber, no es que estoy recomendando un chocolate que tiene una alta carga de azúcar, sino más bien, como hablamos hace un momento del de polvo, pues también tenemos el de barra, que es el que decíamos, bueno, podemos comer unos 30, 40 gramos, que pueden ser aproximadamente, estamos hablando de casi la mitad de mi palma de la mano, más o menos, esa debería ser como la porción. Exacto, más o menos. Una barrita. De aquí podrían ser como unos tres cuadraditos. Ok, suficiente. Suficiente. Ana Belén, ¿qué tan de cierto hay de que el chocolate te libera endorfinas, que te hace más feliz, que Dios mío te puede cambiar el día? Yo, yo personalmente, yo amo el chocolate y sí me provoca ese efecto. O sea, yo soy feliz comiendo un pedacito de chocolate. Así es, justamente tiene una hormona que sí ayuda al, como es un antidepresivo natural, entonces, así mismo, libera endorfinas y se lo recomienda incluso para las mujeres cuando están en su etapa de ovulación o que están... ¡Wow! ¡Mire, qué linda recomendación! Se lo recomiendan para que puedan consumirlo, ya sea, yo lo recomiendo siempre en mis consultas mezclado, por ejemplo, con un tipo de grasa adicional, por ejemplo, los tres cuadraditos de chocolate que hablamos ahí, con una porción de nueces o una porción de almendras, y la verdad es que es súper saciante también, o lo puedes mezclar también con frutas. Uno lo puede comer como un snack. Exacto. Y en los niños, Ana Belén, ¿se puede permitir igual el chocolate? Porque hoy en día casi que te ponen una cruz con las cosas dulces, el azúcar y el chocolate y todo, cuando son muy pequeñitos. ¿Cuál es la edad ideal para iniciar con el chocolate con ellos y qué chocolate también le podríamos dar? Bueno, pues los niños pueden, a partir de los dos años de edad, tranquilamente incluir el chocolate en su rutina de alimentación. La importancia aquí es saber que no voy a elegir uno con mucha carga de azúcar. Obviamente los niños están acostumbrados y el paladar de ellos a tolerar como mucho más dulce este tipo de alimentos, pero la idea aquí es que puedas ahorita en el supermercado, encuentras, yo te mencionaba entre corte y corte, que hay mezclas con frutas, que hay mezclas con canela, que ya hay marcas que lo están sacando para disminuir un poco el uso del azúcar blanca como tal. Siempre recuerden, hay un tip importante que en cualquier chocolate en barra, cuando ustedes revisen los ingredientes, siempre del primero, si hay uno a cinco ingredientes, el primer ingrediente es el que tiene más proporción al alimento. Entonces, si es que el primer ingrediente ya es azúcar, pues ya vayan pensando que no. Eliminado, eliminado totalmente. Ana Belén, tú nos trajiste una receta súper práctica para hacer en casa, en el microondas, así que mucha atención queridos televidentes. ¿Qué ingrediente necesitamos? A ver, vamos a utilizar la mezcla de chocolate con el banano, una excelente opción. Una delicia. Entonces, vamos a utilizar un banano entero. Un banano entero, anote en casa, un banano entero. Vamos a utilizar un banano entero, que lo vamos a ir majando, hasta hacerlo puré. A esto lo vamos a mezclar, como lo vamos a hacer como un muffin o una tortita, que va a ser, literal, esto tiene cuatro ingredientes, ingredientes que los tenemos siempre... Ingredientes saludables. Y fáciles, y fáciles también de acceder, porque la mayoría de televidentes lo tenemos en casa. Entonces, un banano entero, ahí lo machacas, como un puré. Sí, lo machacas con un tenedor, le vamos a agregar un huevito. Un huevito. Vamos a agregar un huevito. Ahí está, un huevito entero. Un huevito entero. Un huevito entero, entonces. Y de ahí también vamos a ir... Uy, gracias. Acá sacando los ingredientes que le ha ocupado. Aquí un huevito entero. Un huevito entero. Y aquí le vamos a agregar nuestro chocolate en polvo, que como les mencionamos, vamos a elegir el que tenga 100% cacao. Maravilloso. Y que no tenga absolutamente nada de azúcar. ¿Cuánta cantidad, Ana Belén? Aquí le vamos a poner tres cucharadas de chocolate en polvo. Una. Tres cucharadas de chocolate en polvo. Y tres. Ojo, 100% cacao. Sí. Lo elige en el supermercado. Hay muchas variedades. Por favor, elija el que tiene cacao 100%. Y aquí le vamos a agregar, como para que le dé un toque un poquito más como crocante, le vamos a agregar, si es que tienen a la mano, puede ser también chispitas de chocolate. Incluso encuentran chispitas de chocolate. En la mezcla. En la mezcla. Ajá, incluso las chispitas de chocolate también pueden ser de 60, 70% de cacao, ya las encuentras en el supermercado. Sí, hay mucha variedad ahora que ayuda como a buscar lo más saludable, ¿no? Tanto para los niños como para los adultos, porque también los adultos se tienen que cuidar, ojo. Sí, aquí vamos a, lo que puede tomar un poquito más de tiempo es mezclar esto de aquí. Es mezclar, perfecto. Pero realmente en el microondas lo vamos a poner en una. En un posillito como ese. Puede ser en un posillito como ese, si me puedes ayudar desocupando uno, puede ser el de uno. Claro que sí, ahí está. Y aquí le vamos a poner nueces, así como por nueve. ¿Nueces, moliditas, picaditas ahí con la mano? Con la mano, para que queden dentro del móvil. Exacto, exacto. Ok, perfecto, qué maravilla, qué rico. Fácil, práctico, lo puede preparar en casa, si está con sus hijos se lo hace a sus hijos, si no lo hace el fin de semana para la familia en general. Y come algo rico, saludable, dulcecito. Sí. Y ahí se quita las ganas de comer chocolate. Así es, y ahí como les decía, si estamos utilizando un chocolate en polvo 100% cacao, pues aquí yo voy a utilizar unas tres gotitas, tres a cuatro gotitas de stevia. Que es lo más saludable. Que es lo más saludable como para darle el toque, para que no, aunque el banano aporta igual, Jackie, el banano aporta una cantidad. Claro, el banano ya da ese toque dulcecito. Exacto. Entonces aquí, mi sugerencia aquí es que el envase donde lo vayan a poner, pues lo engrasen, ya puede ser con aceite de oliva, puede ser un poquito de mantequilla. O ya, perfecto, para que sea más fácil de sacar después. Si no, se lo puede comer ahí mismo, ¿no? Exacto, exacto. Y yo ya sé hacer de esos matrim también, eso en casa alguna opción. Aquí lo hacen también a veces con aguacate, también les agrada aguacate. Qué rico. Ana Belén, a ver, vamos al micro entonces con esta maravilla. Exacto. ¿Qué tiempo lo ponemos en el microondas? Y lo vamos a poner en un aproximado entre 4 a 5 minutos. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ahí Ana Belén me ayuda. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para ver esta maravilla terminada. Listo, ahí está, ya corriendo los minutos. Ya volvemos con mucho más. Así es mi Gaby, ya estamos de regreso. Y ya tenemos nuestro muffin terminado. Por favor, vean esta belleza que la van a enfocar en este minuto. Y Ana Belén le puso estas nueces encimita. Ana Belén, ¿qué maravilla? Y en microondas. En microondas, después de 4 minutos, completísima ya la preparación. Y además, para agregarle, si quieres agregarle como algún topping encima. Ajá, para poderlo cubrir, pues le puedes poner un poco más de chocolate. ¿De chocolate? Y en este caso, en barra, derretido. Exacto. Y lo haces como, ay, qué maravilla, Dios mío. Me voy a volver una maestra de esto, lo voy a preparar todos los días. Dios mío, me voy a traer ahí mi snack. La verdad, es un antojito dulce, rico y sobre todo saludable. Y saludable, saludable. Qué bueno, qué buena recomendación, Ana Belén. ¿Dónde te podrían encontrar si necesitan de tu ayuda nutricional? Bueno, pues tenemos nuestras redes sociales, que están en NutriBienese, donde pueden ver muchísimas de estas recetas, ya sean de dulce, también de comida de sal. Pues bueno, así mismo, alineándonos al tema saludable. Y pues bueno, ahí tienen la oportunidad de ver que también tenemos un servicio de alimentación, tenemos el tema de las consultas nutricionales y, bueno, un poco más de cosas. Perfecto, Ana Belén, muchísimas gracias, Rey. Ya están en pantalla, así que ahora volvemos con... Ah, nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de estas recetas.